Oh na 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 na, en la vida, canto porque ella canta en silencio Oh na 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 na, sonrisa Siento que vuelve el alma a mi cuerpo Nadie entenderá lo que siento Lo que hay en su mirar Que sus manos tienen historia Secretos que contar Oh na 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 na, tantos momentos ya vividos Parecen convertirse en retratos del pasado Sombras tatuadas en su rostro Tantando su tristeza, esperando algún retorno Sí, canto porque ella canta en silencio Daría todos mis días para entregarle un jardín que no se acabe nunca Una fuente de agua viva Que convierta su dolor en manantial de vida Nadie entenderá lo que siento Lo que hay en su mirar Que sus manos tienen historia Secretos que contar Oh na 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 na, oh na 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 Gracias por ver el video